Del Grupo Gachimba Y este es el ritmo y el sabor Gachimba Es poca mente, mochilandote Vámonos a bailar esa noche en Tlaxcala, gracias Concientos son Tiros TV Gachimba Y este es el ritmo y el sabor Gachimba Es poca mente, mochilandote Gachimba Y San Juárez Los Gérmenes Es la Pantasmagorca El Piernitas Tuchos Monachos La Bella Marisa Su Amor Marcos Hermana Soto Erick Agarito El Namor El Solecito Piña Chato Peluche Negera Ángeles El Infierno Tasta El Pasito El Pasito Luqui Chica Struppi Dianita Patrick Miller Hermanas Díaz Isabella Chanel P. El Pasito El Pasito El Pasito El Pasito El Pasito Cesar Cesar Juárez Sonideros Aquí vos Maraca, Revenes, Blue Pepino, Garo, Doski, Fran, Chavito del Desmadre Marisa, Simeón del Bravo Mandama, Cévere, Conejo, Joana Las chicas King Boxer, Silvia, Larry, Mary Eseita, King Boxer, Danny, Andy Uno fantasma Qué bonitas luces, Luquice, Papi, Chitete Con César Juárez La chica de la melena roja Douglas, Santa María, Patrick, Milo, Gracia Y este es el ritmo y el sabor Tiri, Niñas, Kine Valgardín del Pulpo Saludos especiales El Rey del Tubo El famoso Domi El Rey del Tubo Puro San Juan Raboso 23 El Estoblo Chiquilines Imitados Duque Igualao La Bata de Nativitas Las Calas El Riquean La Bata de Nativitas Las Calas César Juárez Aria Donali La Bata de Nativitas Las Villas La Bata de Nativitas Las MALE La Bata de Nativitas Las Implas La Bata, La Bata de Nativitas gracias El famoso Chiquen, esa noche transmitiendo en vivo y para todo el mundo. Ángeles del invierno, Castacito, hermanas Erika, Mores Solecito, la bella Marisa, Sanchiro Presente, Bebe Communication, Felipao, el hombre que no se cansa una hora cargando la cámara, No como otros con un celular.